Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Virgen, bella señora, reina, madre de Dios Preciosa e inmaculada, gloria al Señor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Música Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto, madre, a recordar Que una madre no se cansa de esperar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo mías las robaba por las noches para ti. Y recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme. Se reían, se reían. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo lo quiero. Y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Ave María, Ave María. Y es todo lo que tengo. Ave María, Ave María. Y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Mía, llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llena llenas de amor Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Y eres luminosa estrella Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Con tus bendiciones cada día Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Luminosa estrella De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret. Atenta Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrar. Y florecer María, florecer. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privé María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privé María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Poco sabía de ti y te miraba de lejos Casi nunca en mi vida estabas tú Eso pensaba de ti Y una mañana sentí que acariciaste mi vida No sufras más me decías, yo cuido de ti Hijo mío Y sentí tu presencia en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María Madre Y yo sentí que conmigo lloraste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora aquí Te doy gracias madre mía Por acariciar mi vida Y llamarme así Y sentí, hijo mío Y sentí tu ternura en mí Y tu amor Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, velas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tu me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mi Virgen María Madre Virgen María Madre Virgen María Madre Virgen María Madre del Salvador De tus amantes hijos Oye el cantar de amor De tus amantes hijos Oye el cantar de amor Dios te salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, quieres formar de Chile un pueblo padre. Dios te salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Dios te salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Haznos cristianos madre, cristianos de verdad. Dios te salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy a tu servicio Señor, como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio Señor, como María de Nazaret. 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 Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos has tu amor Madre, Madre, Madre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.